Vamos, vamos chavales, a por otra victorieta Dani, ¿cuánto llevas jugando Rocket? Pues... ¿Cuánto llevo chicos? No lo sé, no lo sé la verdad Llevo tiempo, lo que pasa es que nunca entrenaba así como para aprender a jugar como juegan los profesionales Madre mía, de mi vida, de mi corazón que casi me la como Pero nunca se me ha dado del todo mal, tío Y sí, llevo tiempo, tío Llevo yo tiempos y yo jugando el jueguecillo este de los codos y las potillas, ¿sabes? Cuidado A ver Compi, déjamela atrás Vale, te lo compro No entra, pero se le puede complicar al compañero Pues no, se le ha complicado absolutamente nada Vale Dale tú otra vez, compi, dale tú otra vez Esa es... Tendría que haber hecho callo a este hombre Me la llevo para atrás, no te preocupes, bro Vamos No sé qué hace este chaval, la verdad Bueno, espérate No sé qué acaba de pasar, sinceramente Bien Le choca, le choca Ujo Vale, mi compañero es bueno, ¿eh? Mi compañero choca y esas cosillas Así que creo que podemos... No la va a meter el otro, ni de coña Vale, bien Tranquilidad, amigos De momento no todo el partido controlado, la verdad O sea, lo veo difícil porque juegan bien los otros, pero... Vale, bien La va a sacar, obvio Acompañado, tuya, tuya, tuya Uy, qué pena ¡Ojo! He intentado chocarle, pero el chaval vuela ¡Oh, oh! Vale ¡Oh, oh! ¿Vale? No, no, no No puedo dejarla por tirar solo ahí ¡Ojo! El partido, no hay goles No hay goles, chicos Los goles están prohibidos No hay goles Nada, nada Bien bloqueado ¡Compañero! A ver si salimos, tío Y ya tenemos alguna... Opción de miedo para ello Dale, compi Incrementamos este señor Compañado, tuya Puedes hacerla, compi Puedes hacerla, bro No, no, no ¡Uh! Me ha despejado Literalmente no sé cómo Podría haber salido por cualquier lanza pelota, ¿vale? Lo admito Vamos Vamos ¡Oh! No No, no, no No, 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 no Vale, vale Vale Eh, chavales No hay goles No entra la pelotilla, ¿eh? Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Calla, tío Me cago en mi pare, loco De verdad Que partido más igualado, loco Y para atrás, hermanito Y para atrás No me lo puedo creer Uf Pensaba que venía el otro a rematar Uh, primo Bien Vamos ¿Vale? No No me gusta Si me gusta Si me gusta Episodio 2 Venga ya, tío Has llegado ahí Que no te lo crees ni tú Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la contra Madre mía, no hay goles No hay goles Cero, cero No, podría haberla tiraportería Fácil No, no, no Compañe, no Digo, el compañero lo ha reventado Y va a llegar y me he metido Pero que va Al revés completamente Dale tú, dale tú Compi, dale tú Bien Tío, la madre que me parió, eh No entra, tío Porque soy bobito Toda tuya, compi Toda tuya, bro Ay, la madre Nos hemos dado un beso Nos hemos comido la boca, tío Nos hemos comido la boca No me lo puedo creer Título del directo Pierdo un partido de Robberley Porque me como la boca Con mi compañero En medio del partido Impresionante, tío Impresionante, tío Vale, chicos Tenemos 30 segundos Para meter otro gol ¿Y sabéis qué? Que lo vamos a meter Venga, ya, tío No sé ni cómo le ha tocado Vamos, la verdad Compañero Hay que atacar a tope Hay que atacar a tope, bro Me cago en mi padre Lo castellano Qué asco, tío Qué asco, loco Qué asco Compañero, estoy aquí Venga Mañana Mañana Me doyó un go así Chicos Qué partido, ¿no? Que lo hemos perdido Porque nos hemos comido la boca, tío Partido para olvidar Partido para olvidar, eh Partido para olvidar, chicos O sea, ha sido un partidazo, la verdad A mí me ha flipado Pero Perdí así, tío Dio un poquito de asquete Vamos, fin No pasa nada No pasa nada Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto, chavales Por favor Vamos a ganarlo, por favor A lo mejor, tío, es posible Creo que va a ser el último partido del directo Así que Bueno, no sé si jugaremos ahora uno contra uno Pero me gustaría Me gustaría Me gustaría ganarlo La verdad Este partido me gustaría ganarlo Es que cuando pierdo un partido Y pierdo otro seguido Me muero O sea, me desmotivo, tío Me entra la tristeza Vale, compi Buenísima, compi Buen pase Ostras Vale Sinceramente no No quería hacer eso Pero está guapo Cuidado No, entra, no, entra Vaya Vale Con tranquilidad, tío Con tranquilidad Yo ahora mismo Bueno, o sea Se lo merecía el chaval Porque la verdad es que No entra Vale Empieza el partido un poco raro, ¿no? Como Dándole todo el tiempo a los palos No sé Vale Tranquilidad, amigos Perdón, perdón Pero voy a poner el retraso Ya no lo hago más Ya no lo hago más A ver Yo me sé Perdón, perdón Si hago mi padre A ver, lo siento, compañero Es que me estaba poniendo nervioso Voy a decirle lo siento Voy a decirle lo siento Buen rollo Buen rollo Voy a decirle lo siento Buen rollito Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso con esa pelota Y digo, voy yo Le he chocado sin querer He lavado él En fin, cosas Cosas Me voy a dar para el compañero Lleva el mismo coche exactamente que yo Y la misma calcomanía Déjame la bro Déjame la bro Compañero Mira esa pelotita Que buena Y que rico lina Que déjamela Por dios Es que vamos los dos por la pelota Es que parecemos bobos Los dos ahí Por la pelota Vámonos que nos vamos Los dos por la pelota Como somos el mismo coche Pues hacemos exactamente lo mismo Dale, compi Pásamela, pásamela Yo le choco a este Yo le choco, yo le choco No, compañero No, compañero No Vale, no, entra Entra, entra La ha liado Tranquilo Que si tu compañero no te la pasa Ya te lo paso yo Se les puede complicar 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 Impresionante, tío Que bien jugáis, tío Que bien Que bueno que soy, de verdad Que bueno que soy, chicos Que bueno que son Los del otro equipo De verdad, me parece Espectacular Buenísimo el tiro Buenísimo el tiro Del otro equipo, eh Buenísimo Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, bien, bien Uno a uno, amigos Se gana, eh Ya te digo yo Ya te digo yo Que se gana A ver, compi No me está gustando No me está gustando Compi, compi No La va a tocar él Era obvio Pero bueno Ahí he ido yo a volar Porque soy bobo Así de claro te lo digo No Con suerte A lo mejor no la remata También y no entra Joder Se la acaba de sacar Se la acaba de sacar El compañero Se la acaba de sacar O sea Acaba de parar una pelota Ahí que es que ha sido Espectacular No, no, no Vale Eh, me noto como si No sirviera yo para nada En este partido Y de hecho creo que es así A no ser que llegue por aquí Y no haga absolutamente nada Como todo el partido Te reviento Compañero, compañero Tuya, tuya, bro Tuya, tuya Mira la que te he dejado El compi Mira la que te he dejado Oh Es gol Es gol Ahí está Le he dejado una pelota Ahí al compañero Bastante buena La típica que te vienes Rodando por el centro Y tú con tu ruguito Estaba bien, ¿no, chicos? Qué golico Qué golico Más rico 2-1 para nosotros Fantástico Vamos A ver Compañero Es un buen pase Ojo Ostras Vaya pepinazo Le metieron a esta pelotinga Uy Venga ya, tío Venga, mañana, bro No Madre mía de mi vida Vale Tal cae el gol, ¿eh? Esta gente Tiene ganitas de meternos Un golito, la verdad Uy Lo choco Vamos El otro salta La par Igualmente Ha esquivado El tortazo De mi compañero Ha parado Venga ya, hombre Compañero, por favor Compañero, que te metes en bro Lo he visto antes de que pasara Os prometo que lo he visto Antes de que pasara, tío Cuando lo he visto Que iba a controlar la pelota Así, digo Hermano, te vas a meter en propia Vaya Vaya, Dios Dos-dos, amigos Se complica Gracias a que lo reventé, amigos Gracias a que lo reventé, amiguitos A tomar por saco A tomar por saco Vale, traigo Bien, bien Me encanta, tío Compañero, compañero Compañero Compañero, aquí estoy Aquí estoy, compañero Ostras Va, eso no nos complica Uy, la he cagado Vale Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tres-dos, loco Ya está, loco La victorieta Ahí estamos Bien, chicos Se nos iba a ir partido La cacota Pero he venido ya ahí Con mi síndrome ratilla Y reventaba al portero Antes, ¿sabes? Y ya estaría Ya estaría Subimos, ¿no? Que va Subimos, ¿no? Gracias por ver el video.